Hola, buenos días. Yo soy Agustín. Mi nombre es Agustín y soy vuestro profesor de español. ¿Por qué? Porque yo soy español. ¿Queréis conocerme? ¿Queréis saber cómo soy? ¿Queréis que os cuente cómo soy? ¿Las cosas que hago? Pues, esperad un momento. Os voy a contar cómo soy. Yo soy... yo soy alto. O por lo menos, eso creo, que yo soy alto. Yo mido un metro ochenta. Yo soy... delgado. No peso mucho. Peso setenta y ocho kilos. ¿Mi pelo? Mi pelo ahora es corto. Soy rubio y tengo el pelo corto. Antes tenía el pelo largo, pero ahora me lo he cortado. Mis ojos. Mis ojos son de color verde. Por lo demás, el color de mi piel es muy pálido. No tomo mucho el sol. No voy mucho a la playa. Bien, ¿qué más cosas os puedo contar? Bien, mi cara. Mis ojos son verdes. Mi boca es grande. Y mi nariz es grande también. Pero de pequeño yo pensaba que mi nariz era más, más, mucho más, muchísimo más grande. Pero ahora estoy ok. Estoy muy bien. Ahora yo creo que soy bastante guapo. Sí, bastante guapo. ¿Por qué no? Mi carácter. ¿Queréis saber cómo soy por dentro? Bueno, soy una persona bastante alegre. ¿Vale? Me encanta... Me encanta... Me encanta reírme. La verdad es que me lo paso muy bien. La mayor parte del tiempo estoy contento con... Perdón. Perdonad. Pero aquí, a veces, en Inglaterra, no veo a mis padres, no veo a mi madre, a mis abuelos... Y me encuentro un poco triste. Pero la mayor parte del tiempo estoy bastante contento. Lo que me pasa es que soy una persona... Soy una persona bastante... Bastante... Bastante nerviosa. A lo mejor es porque en España bebemos mucho, mucho café. Pero lo que sí que es cierto es que soy una persona muy, muy activa. Me gusta hacer muchas cosas. Me gusta tocar la guitarra, escuchar música, leer, leer... Y todo... Todo al mismo tiempo. Toda la vez. Soy bastante activo. Bueno, ¿qué más os puedo contar? ¿Qué más os puedo contar de mí? ¿Os gustaría saber qué hago en un día de mi vida? Os lo voy a contar. Me despierto. Me despierto. Me despierto a las 7 de la mañana. Es muy pronto. Me levanto de la cama. Y lo primero, primero, me voy a desayunar. Me gusta tomarme un café por las mañanas. ¡Mmm! ¡Qué bueno el café! No me gusta el té. El té no me gusta para desayunar. Pero me gusta desayunar con fruta, un zumo de naranja, unas tostadas con mantequilla y mermelada. ¡Mmm! ¡Me encanta! Y cuando ya he desayunado, ya me encuentro fuerte y me encuentro despierto. Entonces, me voy al baño. Me ducho. Me seco. Es importante. Me ayuda a despejarme. Y a no oler. Y me lavo los dientes. Entonces, tú también lo haces. Bueno, después, como estoy un poquito dormido, tengo que ir corriendo... ¡Oh! Llego tarde. Llego tarde al colegio. Sandbrook School. Tengo que ir corriendo el autobús. Hay algunos días que pierdo el autobús. En Sandbrook empiezo a trabajar a las 8 de la mañana. Es muy pronto para mí. Tengo clases con vosotros. Con año 9, año 10, año 11, año 12... Tomo mi comida en Sandbrook. En España yo como un poquito más tarde. Como a las 2, 2 y media de la tarde. En Sandbrook como a las 12 y media. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando como en mi casa, me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Es una cosa que me gusta. Generalmente, cocino pasta. Me encanta cocinar pasta. Macarrones, espaguetis, tallarines... También me encantan mucho los vegetales, las verduras. Todo tipo de verduras. Y sobre todo, la fruta. Me encanta la fruta. Después de comer... Me gusta, si puedo, relajarme un poquito. Tomarme otro café. Y dormir... Viendo la tele. Solamente 10, 15 minutos. No mucho más. Porque por la tarde me gusta preparar mis clases. Tengo que estudiar. Los alumnos de Sandbrook son bastante buenos. Luego me gusta quedar con mis amigos. ¿Os apetece ir a tomar un café? Siempre decimos eso en España. ¿Quedamos a tomar un café? Es una frase para quedar con nuestros amigos. Y luego por la tarde me gusta hacer un poquito de deporte, irme a correr y tomarme algo con mis amigos. Y para terminar, a eso de las 8 de la tarde... Ocho y media. Aunque en España a veces son las 10 de la noche. Me gusta cenar. La cena es algo suave. Verdura, fruta, queso. Generalmente eso es lo que hago. Después de cenar, me encanta ver la tele, ver una película, leer un poquito. Y cerca de la medianoche, me voy a dormir. A dormir. A dormir.